No me preguntes, tú sabes lo que quiero Yo me desespero sin tocar el son Tú me conoces, yo no digo mentiras Mira, dame mi guajira y un sabroso María, es lo que baila mi gente La gente, todo lo que quiero es amor María, pierdo mi cuerpo y mi mente La gente, toca amor por favor María, es lo que baila mi gente La gente, yo lo que quiero es amor María, pierdo mi cuerpo y mi mente La gente, toca amor por favor Guajira, 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 guajira Guajira, guajira, guajira Floraquilla, cabeza sacaribeña Una trinquena, cada sol y el mar Un paso adelante, un paso atrás Así mira, mira, con esta guajira No para de bailar María, es lo que baila mi gente La gente, yo lo que quiero es amor Guajira, pierdo mi cuerpo y mi mente La gente, toca amor por favor Guajira, 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 guajira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!